Bienvenidos a nuestro tercer ciclo de actividades, en esta oportunidad nuestro tema a desarrollar está denominado localización geográfica de Venezuela, como Venezuela está localizada geográficamente según sus límites y cuáles son las fachadas de nuestro país. Este tema se va a desarrollar con las diapositivas que se le van a anexar en el transcurso de la clase. Pues comenzamos diciendo que Venezuela en el continente americano geográficamente está situada al norte de América del Sur y su ubicación es céntrica, pues se encuentra más o menos a la misma distancia de los extremos norte y sur del continente americano. Debido a su ubicación con respecto al mar y a los grandes accidentes geográficos del continente, llámense montaña, macizo y llanuras, entre otros, Venezuela es al mismo tiempo un país andino, llanero, caribeño, atlántico y amazónico. A estas diferentes regiones de contacto se le llama fachadas, justamente para reflejar que no hay una parte delantera y otras laterales o trasera, sino que todas tienen importancia. Venezuela cuenta con cuatro fachadas, que es la fachada caribeña, la atlántica, la amazónica y la andina. En esta primera fachada a mencionar encontramos la fachada caribeña, que es una fachada de Venezuela que comparte espacios costeros marítimos y aéreos con otros países como Colombia, Trinidad y Tobago, las antillas mayores, dentro de ellos Cuba, Haití, Jamaica, Puerto Rico y la República Dominicana. Y las antillas menores, como numerosas islas que constituyen estados y otras que son colonias británicas. Esta zona caribeña es de suma importancia geopolítica para Venezuela, debido que en el mar caribe es una ruta comercial por donde es transportada una gama de mercancías y constituye un área de gran riqueza de recursos naturales. También es un espacio donde los países desarrollan actividades de seguridad y defensa, donde ellos practican para defender a su nación. La segunda fachada que encontramos es la fachada atlántica. Esta fachada es una línea costera de Venezuela y se extiende hacia el océano atlántico, desde el promontorio de Paria, en el estado Sucre, hasta Punta Playa, en el estado del Tamacuro. Esta fachada marina atlántica es un punto de referencia para la delimitación de áreas marinas y submarinas con Trinidad y Tobago. Con Granada y Guyana, aunque debido a la reclamación territorial de Venezuela, la delimitación con ese país sigue pendiente. Siguiendo con las fachadas, cabe mencionar a la fachada andina. Esta fachada es una porción importante del territorio venezolano que forma parte de los dos ramales de la cordillera andina subamericana y la cordillera que viene siendo la cordillera de los Andes y la sierra de Periján. Y comparte esta cordillera con Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, Chile, Argentina y Venezuela. A través de los Andes se desarrolló la guerra de independencia cuando los libertadores decidieron llevarla más allá de nuestras fronteras. Y por último encontramos la fachada amazónica. Esta fachada comprende parte de los estados amazonas y Bolívar y su ubicación coincide con la del escudo de Guayana o Macizo Guayanés. La Amazonia venezolana es además hábitat de varios de nuestros pueblos indígenas como los son el Pemón, el Yanomami, el Yequana, los Guaraos, entre otros.